Pizza mundialista estilo Chicago al grill Para la masa, en este bowl tengo 700 gramos de harina de trigo 400 mililitros de agua a temperatura ambiente También voy a agregar 7 gramos de levadura seca Y 7 gramos de azúcar refinada Vamos a mezclar estos ingredientes al centro Para ir activando la levadura Y ahora sí, manos pa' que las quiero Hasta que tenga una sola masa Voy a añadir la manteca Y a seguir amasando Le voy a agregar la sal Y le voy a dar otros 5 minutos más amasado para disolverla Vamos a darle 2 horas y media de reposo a la masa Para que quede bien, bien, bien sabrosa Y vamos haciendo una salsuca Vamos a empezar con agua hirviendo Y agua con hielo 10 tomates guaje, les vamos a quitar el pedúnculo Y también les vamos a marcar con una cruz la parte de abajo Los vamos a echar agua hirviendo por unos 40 segundos Después al agua fría Y los pelamos Los voy a partir por mitad y les voy a retirar las semillas Pero como quiero quedarme con el jugo del tomate Por eso lo pongo a este colador Y mira, ahí quedó el juguito Voy a licuar la pulpa de tomate El tomate con el jugo Pero solo le voy a dar una martajada Aquí en esta olla tengo 2 cucharadas de aceite de oliva Media cebolla picadita 3 dientes de ajo picados 10 hojas de albahaca también picadas Y 250 gramos de champiñones fileteados Les voy a agregar una taza de vino tinto Y voy a esperar a que se reduzca Le voy a agregar una pasta de tomate completa Y la pulpa del tomate que licuamos Esperamos a que se cocine bien el tomate Y rectificamos la sazón con sal y pimienta Y listo Por acá tenemos un pedazón de rebuy Que no más de verlo ya estoy salivando Va a sellado tradicional Fuego directo Y ahí mismo le damos el término Cortamos en fajitas Y lo vamos a reservar Una sartén de hierro con mantequilla Y le voy a poner este queso parmesano de bote Vamos por la masa La extendemos muy bien Que quede delgadita Y cubrimos la base del sartén Que quede bien pegada a las paredes Una castigada con un tenedor Esto es para que no se infle la masa Va el ribeye, la salsa, después un montón de mozzarella rallado Le ponemos los toppings que queramos Le cortamos los excedentes de la masa Y va para la parrilla a calor indirecto 250 grados celsius por 25 minutos Y ve nomás esta joya que salió del asador Perfecta para un buen rato mundialista con los compadres Y a clavarle el diente comadre Gracias por ver el video